Me gustaría comenzar por sus recuerdos más antiguos relacionados con el mundo de la ópera. Su madre, un primo, creo que se llamaba John, que le prestaba discos de la Tetracini, de la Melba, de Caruso... Bueno, su madre era una cantante bastante fabulosa. Ella se dio cuenta que su hija tenía la posibilidad de convertirse en una cantante. Todos sus parientes tenían buenas voces y solían disfrutarse sentados alrededor del piano y cantando en familia. Y su primo sí que tenía una gran colección de discos, todos los gran cantantes de ópera. Ella solía escucharlos y se decidió que le gustaría cantar en Covent Garden. Pero creo que su padre tenía muy mal oído. Creo que su madre, su padre totalmente no tenía oído para la música. Lo disfrutaba, pero no sabía contar en absoluto. A los 12 años, usted asiste por primera vez a un concierto en el Tone Hall de Sidney. Y creo que allí hizo un voto. Dijo, algún día yo cantaré aquí. ¿Es cierto esto? Sí que es verdad. Ella decidió que le gustaría cantar en Covent Garden, pero como primer paso, cantar en el Tone Hall sería estupendo. Los conciertos allí eran muy buenos y le hicieron mucha impresión a una niña de 12 años. Pero sí que decidió cantar ahí. Poco antes de dedicarse al canto, usted sin embargo estudió, creo, secretariado y no sé si corte y confección, sastrería, se hacía sus trajes, creo. ¿Es así? Sí que es verdad. Tenía que ganarse la vida para convertirse en cantante. Primero hice un curso de secretaria y conseguí unos trabajos como secretaria. Su padre era un sastre maestro y ella aprendió a hacer su propio vestuario. No sabía si eran muy buenos, pero bueno. Hablando ya de música, hay obras, óperas que se han puesto de moda gracias a usted. Por ejemplo, el Moctezuma de Carl Heinrich Brown, por ejemplo, Griselda de Bononcini, por ejemplo, algunas óperas de Händel. ¿De dónde le viene esta afición por las rarezas musicales, digamos? Su marido, ella, tiene una gran colección de partituras viejas. Su marido tiene un interés especial en el estilo de belcantismo y especialmente en la música del siglo XVIII. Entre las viejas partituras tienen estas óperas y querían probarlas, porque hay áreas muy emocionantes, no solo para el soprano, pero para todo el mundo que lo va a cantar. Y tiene la oportunidad de hacer una de estas óperas. Especialmente la música de Händel, había una sociedad, hay una sociedad en Londres que llamaba la Sociedad de Händel, y ella y su marido hizo para ellos, por ejemplo, Julio César y Alcina. Hablando ya de Luchía, usted la cantó con un éxito descomunal en febrero de 1959 en el Covent Garden. Hacía 70 años que no se interpretaba esa ópera en aquel teatro, solamente una vez, en 1925. ¿Considera usted que Donichetti tiene una deuda con usted por haber puesto Luchía de moda? Bueno, creo que el tiempo era adecuado para el renacimiento de estas viejas óperas. Creo que habían estado fuera de moda durante bastante tiempo, y había otras personas, además de yo, por ejemplo, María Callas, Serafina, que empezaron a presentar estos óperas otra vez al público. Y ella consiguió estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Fue una emoción tremenda sentir que uno estaba renaciendo, presentando una vez más estas piezas. Pero la Callas hacía de Luchía una versión mucho más verista. Usted hizo desde el principio una versión muchísimo más belcantista, mucho más virtuosa. Su Luchía es absolutamente única, personal. Creo que Callas tiene una voz muy distinta a la mía. Tiene una voz más flamboyante a su carrera. Creo que también que ella cantó muchas óperas que yo jamás hubiera tocado. Quizás ahora en mi profesión habré hecho algunas de estas cosas, por ejemplo, Ángeles y que Adriana. Pero creo que usted tiene razón en decir que ella tenía otra actitud hacia la ópera, una intensidad dramática mucho más grande. Tardé mucho en cantar Norma, porque tenía la versión de Callas en su mente, muy fija, y tenía que cantárselo así. Y miró Norma durante diez años antes de cantarla. Era muy intensa la Norma de la Callas, muy... Oh, muy, muy... Sí, mucho. Una prueba muy intensa, pero no puedes dejar la intensidad a llevarse consigo mismo. Hablando de la Callas, ya que estamos con ella, creo que precisamente en el estreno de aquella luchía, o en los ensayos generales tal vez ella y Elisabeth Svarkov, la felicitaron a usted entusiásticamente, ¿es cierto? Sí, que lo hicieron. Sí que lo hicieron. Y desgraciadamente alguien la contó, que estaban ahí fuera en el público, y la hicieron muy, muy nerviosa, me hicieron muy nerviosa a mí. María siempre ha sido muy amable conmigo. Tuvimos una amistad pasando, pero bastante divertido. Una persona muy cálida, muy intensa en sus ensayos, una gran profesional. Pese a su innegable categoría desde sus comienzos, sin embargo usted alcanzó el éxito, digamos, poco a poco. Ahora, en entrevista de prensa, usted ha dicho que el problema de los cantantes jóvenes es que quieren ser estrellas desde el primer día. Me gustaría que me ampliase esta declaración. Bueno, creo que tenía suerte en tener siete años de aprender en Covengarden. Ya había estado cantando durante cinco años antes en Australia, y creo que estaba bastante afortunada en tener a mi marido, escucharme continuamente, decirme las cosas que yo hacía mal. Y estaba en una compañía que hicieron muchos repatorios, cantando cosas menos importantes y hacer papeles más pequeños haciendo, cantando Aida, haciendo la biendad en la flauta mágica, hacer todo tipo de papeles. Y solo era después de tres años que hicieron, que empezaron a concentrarse en el banco del canto, del cantismo. Y ella cree que muchos de los cantantes jóvenes hoy en día deberían intentar cantar más, cantar en más variedad antes de limitarse a cierta cosa. No tardan tiempo en perfeccionar sus técnicas. Todo es mucho más deprisa que cuando ella estaba acercándose a los papeles de Lucia. Ella tenía mucho más tiempo de llegar hasta ahí. A propósito de su marido, creo que fue él quien le descubrió sus facultades para el agudo. Se cuenta que una tarde, tomando el té, él empezó a tocar el piano. Usted le oía sin ver el piano y le hizo llegar hasta el mi demol sobreagudo y usted no se lo acababa de creer. Es completamente verdad. Ella siempre me quería engañar. Él siempre iba elevando las áreas o elevándolas de escala. Algunas veces solo por un tono o por un espacio muy pequeño. y él tenía que convencerme engañándome. ¿Cuál sería su... con toda su experiencia acumulada en este tema, su definición o su manera de entender lo que llamamos belcantismo? ¿Qué es el belcantismo? ¿Qué es el belcantismo? Siempre la pregunta más difícil que me hacen. ¿Podría escribir libros? Creo que la idea de perfeccionar la técnica de cantar con una línea bastable con la voz intentando no hacer ruidos desagradables en ninguna parte de la voz. Es muy difícil para mí explicar esto. Creo que para mí es permanecer dentro de ese repertorio, ese gran cambio del belcantismo. Creo que es imposible. Creo que es imposible. Creo que esta pregunta es imposible. Hay algunos de nosotros que sabemos lo que hacemos en nuestras profesiones. Siempre estamos intentando perfeccionarlo. siempre trabajamos con ello con los ejercicios intentando mantener la calidad hermosa de su voz. No puedo contestar esto. Ha ocurrido y ya está. Tengo una manera especial de trabajar y no lo puedo explicar. Pero yo creo que usted es la última cantante del cantista. Espero que no. Realmente espero que no. No creo que sí. Siempre en cada generación hay cantantes nuevas y yo confío que habrá más. ¿Cree usted a propósito de generaciones que la enseñanza del canto ha mejorado de manera sensible en los últimos 30 años? Creo que musicalmente sí que ha mejorado mucho la formación musical de la cantante. Pero es difícil muchas veces saber mandar a alguien que realmente está buscando una buena profesora, un buen profesor. No sabes si el problema es que si el alumno queda bastante tiempo con un profesor. Hoy en día parece que los alumnos del canto van de un profesor a otro y a lo mejor cada profesor está diciendo la misma cosa pero en otra manera y a lo mejor confunden a los cantantes y creo que los cantantes se confunden bastante porque no se quedan con un profesor estable durante bastante tiempo. Siempre están esperando que a alguien le den una cosa maravillosa que nunca han oído para que se convierten en estrellas durante la noche. creo que es muy difícil decir que este profesor es el único y el mejor que hay. Creo que la formación ha disminuido bastante en este aspecto. Hubo una época en que estaban por el mundo juntas pues no sé la simionato la tebaldi la calas la barbieri muchas muchas cantantes magníficas. no existe un plantel de voces así. ¿por qué? ¿existe una crisis de las voces y a qué se debe? Yo creo que es una manera de vida la manera de vivir hoy. Hoy en día tenemos cosas que entonces no teníamos. Hoy la radio antes había radio pero nadie lo escuchaba con tanta intensidad no había tanta televisión también los discos y así también había micrófonos disponibles para todo el mundo que pudieran hacer sus propios discos antes tenía que aprender a proyectar el sonido hoy en día la gente joven ven a un contante de pop cantando en un micrófono y moviéndose las caderas y creen que así es como deberían cantar y que un día la gente se dedica mucho a ver la televisión como niños como niños nosotros leíamos mucho descubrimos sobre compositores olvidados buscamos música olvidada desconocida y aprendimos cantarlo hoy todo es mecánico la gente no tiene que molestarse quizás no lo sé efectivamente tengo entendido que usted no es o no era partidaria de las transmisiones televisivas de ópera como esta ¿ha cambiado de opinión o sigue pensando igual? antes no me gustaba pero yo creo que la técnica en rodar las óperas ha mejorado tanto que es mucho mejor antes teníamos que decir mira la cámara 3 mira la cámara 4 hoy es mucho más automático y las cámaras han mejorado tanto que han podido capturar la ópera mucho mejor sin que las cantantes tienen que hacer otra cosa es una manera maravillosa de poder hacer llegar la ópera a la gente que no puede ir a la gran ciudad y que están muy alejados de la ópera y es magnífico ver al baile la ostra todo junto en uno es maravilloso en fin para finalizar ya usted ha cantado Lucia con Alfredo Krauss muchísimas veces me gustaría no solo Lucia no solo Lucia muchas cosas no solo Lucia pero concretamente Lucia muchísimas veces me gustaría que recordase alguna ocasión que haya tenido un significado especial de sus actuaciones junto con Krauss había tantas ocasiones lo que destaco mucho es que es un colega muy muy amable y siempre ha sido un placer contar con él hemos hecho cosas maravillosas juntos las cosas que hicimos las traviatas que hemos hecho juntos han sido buenísimas y Lucia siempre es bueno cantarlo con él esto es todo madame Sutherland muchísimas gracias por su gentileza y por su compañía muchas gracias muchas gracias gracias por me nuevamente gracias 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 gracias